El día de hoy pues estamos ahí contentos porque ya se vienen las fiestas patrias, ya se está sintiendo ese calor de Guatemala y es por eso que el 23 de septiembre se va a estar llevando a cabo la gran carrera atlética de independencia acá de Patsún, acá donde estaremos recibiendo los corredores. Entonces ustedes ya pueden inscribirse, las inscripciones estarán siendo en la cooperativa Intercop RL, aquí a una media cuadra allá arriba, en frente de Quick Photo, ahí se estarán realizando todas las inscripciones, el valor de las inscripciones es de 60 quetzales. Así que qué bueno Guatemala, qué bueno Patsún que ya se siente ese fervor patrio y bueno, hoy estamos acá contentos y haciéndoles la cordial invitación. Démosle la bienvenida ya a los maestros de ceremonia para este bonito evento. Buen día a cada uno de ustedes señores padres de familia, gracias por hacerse presente en este lugar muy especial, en frente de la municipalidad de Patsún, Patsún de mis recuerdos. Así que vemos a los compañeros encabezando la Comisión de Relaciones Públicas, así de que vemos ya muy cerca ya el pelotón de los estudiantes del nivel 41 y 42. Al paso de cada uno de los establecimientos les pedimos fuertes aplausos, así de que ya dejaremos el tiempo a nuestros compañeros que vienen hablando a través de su que después del paso de ellos nosotros retomamos el sonido. Nos van a ayudar a interpretar el mensaje que los niños de esta mañana nos traen a la población de Patsún. Así es que vamos a pedirles al profesor Silmedio y al profesor Rigoberto, quienes ya están listos en esta mañana para que puedan también ellos indicarnos cómo viene el desfile en esta mañana. Quienes encabezan, qué establecimientos participan y pedirle a la población que no se cansen en aplaudir. El día de mañana igual todos estamos invitados, ya que mañana pues la actividad estará a inicio 8 de la mañana, solo que saldrá un poquito más lejos. Así es que gracias padres de familia por participar con nosotros, profesor Silberio, yo no sé si estamos ya listos y preparados. Señoras y señores, vamos a recibir al desfile, el primer desfile de este 2018, este maravilloso desfile de la preprimaria, encabezan las autoridades. Recibámonos, recibamos a todos los integrantes de nuestras autoridades del 2016-2020. Ellos son encabezados por el honorable alcalde municipal, don Reyes Patal. Estamos recibiendo también a las bellezas. Las bellezas son símbolos de la representación, ellas son la representación de la belleza, la riqueza, de la hermosura, de la bendición de Dios. La mujer es el centro de la vida, es el centro del hogar, es el centro del pueblo. Y ellas representan a esa belleza, esa belleza que el Señor dejó en esta tierra. Y si lo entendemos bien, nos recordamos del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, porque es inconsolable. Tuvo que crear a la mujer, le concedió la riqueza, le concedió la belleza, le concedió todas las virtudes. Eso es lo que representan las bellezas. Señoras y señores, recibamos los aplausos a virtud y ciencia. Estos pequeñitos que son el presente y el futuro de esa hermosa tierra. Felicidades, virtud y ciencia a los maestros, principalmente a las maestras y a todo el equipo, al staff de virtud y ciencia. Muy bien, felicitamos a los niños, especialmente en esta preciosa mañana. Una mañana radiante de nuestro bueno, buen sol, Madre Sol. Así que nos trae y dice de esta manera, y dejó al hombre para cuidar su creación. Así es, un buen mensaje, un buen mensaje para cada uno de nosotros, que nos traen los niños. Y en esta mañana recibamos con fuertes aplausos a la Escuela Urbana Mexa Cantón Norte Nivel Infantil. Vemos a los niños, a las niñas abanderadas de este ciclo 2018. Felicitamos a los niños, a los compañeros maestros, a los padres de familia, quienes hacen la tarea diaria de exigir a sus hijos de realizar la tarea de su buen comportamiento, porque Guatemala necesita cambio. Felicitamos también a la banda escolar de Cantón Norte Nivel Preprimario. Vemos a los niños, fuertes aplausos, a los queridos niños que conforman la banda escolar con ese traje especial. Así, ¿qué nos dice el profesor Eliseo? Tenemos que reconocer la iniciativa del profesor César Aspop. ¡Aplausos para César Aspop! Un gran maestro de iniciativa. En una ocasión, un acto público, en otro lugar, lo mencionaron como el maestro creativo. Lo felicitamos, profesor César, y a todo el personal que labora en esta escuela, porque están formando. Les recordamos que cuán peligroso es trabajar con los niños, porque estamos formando seres humanos que serán los gobernantes, los administradores de este hermoso pueblo en el futuro. Gracias y felicitaciones, compañeros maestros y maestras de la Escuela Cantón Norte. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias, para que teniendo esa alegría de hogar, vengan a darle clase a este grupo de alumnos con alegría también. Vengan los aplausos, señoras y señores, por esta banda de Escuela Cantón Norte, dirigida ahora por el profesor César Aspop. Recibamos con fuertes aplausos a la colonia noruega del nivel infantil. Vemos a las niñas con esa flor que caracteriza a Patsún, Patsún, tierra de girasoles. Vemos a las niñas muy especiales, traen una servilleta roja que también es una característica de Patsún. Felicitamos a las niñas, a los niños abanderados, a las princesitas, y en esta mañana que conforman este pelotón de la colonia noruega. Así de que vemos a la banda, a la banda de la colonia noruega. ¡Profe Eliseo! Lo decimos siempre, la hermosa tierra del sur. Según la historia, la gente de las cercanías decían y porque aquí todo el anziplano estaba lleno de sur, el girasol. Así es que ese es el símbolo de Patsún, esta hermosa tierra del sur, Patsún de los recuerdos. Venga, los aplausos. ¡Papá! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Centro Educativo Renacer, aplausos para Centro Educativo Renacer que hace su presentación para honrar el nombre de la bella tierra Guatemala ahí vemos un mensaje que dice mi bella Guatemala lo decíamos hace unos minutos antes de este desfile que los países vecinos desean la vida de Guatemala en Europa se aprecia Guatemala por lo que ha hecho este país los acuerdos de paz tuvieron un renombre a nivel internacional en el mundo entero se habló de los acuerdos de paz los acuerdos de paz naturalmente no se han cumplido pero no tiene la culpa de esta bella tierra tiene la culpa los que dirigen las naciones así es que a esta tierra le debemos rendir homenaje tenemos que rendirle ahí están las hermosas princesas que le orgullecen a esta hermosa tierra vamos a ver aplausos señoras y señores por este ramillete de rosas y un ramillete de claveles que son los varones que van ahí para enaltecer el nombre de la hermosa tierra del sur el bello rincón moreno de pazún de los recuerdos tenemos ahora el liceo cristiano felicitaciones liceo cristiano a personal docente y también alumnado seguramente seguramente no hemos tenido ninguna información de los establecimientos pero nos hubiera gustado tener información qué es lo que vienen representando nosotros solo invitamos al público a que vean, aprecien y aplaudan el esfuerzo de ustedes maestros y maestras sin embargo nos hubiera gustado tener la información exacta de qué es lo que representan qué es lo que quieren expresar cuál es el mensaje en este desfile de los pequeñitos que es el 13 de septiembre de este hermoso 2018 felicidades David, el pequeño David felicidades, debe ser la historia de la hermosa tierra de Israel que aunque todo fue disgregado en 1968 o 48 regresaron a su país ya lo creemos en los sagrados libros de la Biblia que estarán regados esparcidos por el mundo pero vendrán y serán una gran nación y lo sabemos nosotros somos testigos en este siglo XXI que Israel es un gran pueblo de Dios que persiste, resiste y está presente a pesar de todo lo que sufre porque el Señor está con ellos ¿por qué no desear eso para nuestro país? ¿por qué no desear esto para nuestro pueblo? seamos un pueblo modelo seamos un pueblo hermoso seamos un pueblo culto para ello tenemos que empezar por lo más sencillo no tirar la basura no criticar a nuestros hermanos ¿de qué nos sirve criticar la vida de las personas? ¿de qué nos sirve? ¿qué ganamos? al criticar la forma de andar la forma de vestirla su preparación sus conocimientos su casa, su familia ¿de qué nos sirve? eso es parte de la cultura negativa que tenemos y siempre nos hace mal tenemos que procurar una vida mejor para este pueblo ayudémonos cada quien tome su posición sea albañil, sea maestro, sea estudiante sea lo que sea hágalo mejor sea excelente ponga extra a su tiempo señores y señores felicitaciones tengan los aplausos para este centro educativo especial especial SOSEP decíamos que es la es una obra de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente profesor Silverio que nos opina para esta hermosura de niños y niñas que vemos vestirar muy bien en primer lugar felicitaciones a los maestros a las maestras especialmente en esta mañana y esos niños que van bailando al compás de la música así de que felicitaciones niños así de que a bailar con ganas en esta linda mañana porque su papi su mami estará muy cerquita y quiere ver como baila usted felicitaciones en esta linda mañana a SOSEP por esta participación por esta brillante participación de las niñas y niños vienen con sus trajes diferentes así de que felicitaciones a niños y especialmente a los compañeros así de que fuertes aplausos a SOSEP los muchachos vienen elegantes ahí con el traje pero hay que darle una sonrisita a la cámara porque usted va a estar en el canal 98 así es así de que va a estar en directo el desfile así de que puede dar una sonrisita para que usted salga excelente en el canal 98 así de que en esta mañana un saludo cordial para cada uno de ustedes señores padres de familia gracias por participar así de que profesor Eliseo se acerca a otro establecimiento que opina usted maravilloso es ese desfile esa presentación de los más pequeñines de ese pueblo cuanto admiramos el esfuerzo de maestros y maestras y principalmente las maestras que conforman el nivel preprimario como madres como maestras como orientadoras y como ante todo guías espirituales de estos niños y niñas en este colegio San Bernardino recordamos al honorable distinguido hijo predilecto orden francisco marroquí reconocimiento a nivel nacional de un gran sacerdote católico el padre justiniano babun bertoya en 1948 salió de su pueblo se trasladó a esta hermosa tierra del Zumpa de los recuerdos en 1958 regresando de esta capa llegó a esta hermosa tierra en 1962 inicia con este colegio San Bernardino cabe mencionar señoras y señores hay que saber la historia este sacerdote católico tuvo tantos enemigos pensaron que la educación para el pueblo era un atentado contra el estado educar al pueblo era formar rebeldes contra el estado formar al pueblo formar al pobre formar al desvalido formar al al que ha sido discriminado era un atentado contra el estado por eso recibió tantas amenazas incluso hasta pachuneros y pachuneras intentaron acuchillarlo supongo yo que las familias de esas personas que hicieron ese daño deben deben sentirse un poquito apenados y pedirle al señor que perdone a esos padres que no entendieron porque fueron guiados por unas personas cegadas por la ira personas cegadas por la vieja la vieja orden que había en el siglo pasado la primera mitad del siglo XX había tanta discriminación había tanta tanta persecución que sólo se permitía a cierta clase social permitirse la educación la Estudio Lac-Chin-Loc, Manil-Chin-Tarish, Irmari, Repado Justiniano, R-Hash-Fen y Mashak, Mashak-Mashak-Ih-Chere-Hun-Nah-O-Gre, Hash-Shik-Ri, Chin-Sher-Tor-Hatara, Irmari de Acción Católica, Jari, Spano-Proteger y Padre Justiniano, Sper y Presidente, Represidente de Tiempo-Ri, Shupabar, Colegio San Bernardino, Mashak-Mashak-Sherir, Y sin embargo, Padre Justiniano, Shkanuch, R-Pe-Yan, I de Colegio hasta que Shkachok. Sper-ENCO-Group-Loc, Manil-Ch soul angles, Sermon-Proteg, Shkachop-Ri, Shkachop-Ri, Quem Yagak-Mashak-Naka-Rxelán, Sper-ENCO-Gre, ع follow-up station, Tiempo-Mashak-Sherir, Sper founding, Padre Justiniano. Sper-ENCO-Proteger yلم-Sherir, Reserv Marina-Ramculo, Cárdena, Brónica, Honblala, Por eso se dio cuenta del atraso que estábamos, porque los de aquí no se dan cuenta que nosotros estamos atrasados. Profesor, ¿qué opina sobre esto? Muy bien, esa es la realidad, pero como pasuneros tenemos que cambiar a nuestro pueblo y ser diferente, ser luchadores, ser en el futuro un pueblo especial. Muy bien, felicitaciones de Estudio de Arte y Talento AIT. Vemos a estos niños, a las...